El destino estará de nuestro lado, camarada. Vigilad a vuestro alrededor y no os rindáis nunca. Este es vuestro campeón. What's up bro, what's up? Cómo estás mi hermano? Me escuchan? Me escuchan? Me escuchan? Fuerte y claro, fuerte y claro. 1,2,3 probando. Robando. Hola Titi Bilucho. Cómo te llamas? Basta de chachara, saltemos. Podríamos mirar aquí. Entendido. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Ya te escucho, ella está hablando. Primera sangre. Suerte que no somos nosotros. Ronda 1. Empieza la cuenta atrás del anillo. Estamos todos en el anillo. Bien. No. No, no. 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 No, no. 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 No, no. No. Cuidado, hay una nueva marca Cojones, gante ¿Qué va? Me están a comprar unos 10, ¿no? ¿Qué va? Este no me estoy prendiendo Necesito salud Quien lucha solo muere rápido El último de ese pelotón enemigo es historia Aquí hay un escudo corporal Nivel 2 Muchas gracias Jodín, dame clarividencia Es solo un rasguña Me están disparando Necesito ayuda Necesito ayuda Necesito ayuda Me están disparando Aquí hay una amenaza Tenemos problemas por aquí ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Lanzando un pack de supervivencia. Llega un pack de supervivencia. Adoro el botín. La desplegada. Vayamos por aquí. Instalando un portal. Puede que haya algo bueno por aquí. Atención. El campeón ha sido... Aquí hay una culata de francotirador. Nivel 3. Aquí hay un casco. Nivel 2. Necesito munición. Recibiendo daños. Recargando escuelos. Recargando. Recargando. Gracias. Enemigo derribado. Recargando. Recargando. Recargando mis escudos. Recargados. Enemigo eliminando. Garfio. Recargando. Recargando. ¡Aquí hay munición ligera! Garcio Amenaza cerca ¿De usar la tirolina? ¡Yo sí! Contacto Entendido Tengo la sensación de que alguien nos está vigilando Recargando mis estudios Reparando Contacto Contactando Me están disparando Vaya, al parecer ese era el último que quedaba en el pelotón Buena eliminación Cuidado con la nueva marca, amigo Tú O O O O O O ¡Suscríbete! 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 ¡Allá voy! ¡Suscríbete! 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 con amenaza. Ronda 3. Empiezo la cuenta atrás del anillo. Bien. Bien. Estamos dentro. Exploremos por aquí. Aquí hay una dimensión. Exploremos por aquí. Exploremos por aquí. Aquí hay un enemigo. Puede que hay. No importa. ¡Deceptado! Abriendo fuego contra el enemigo. Recarga. Necesito recargar mis escudos. Eliminamos al último miembro. Buen trabajo, equipo. Recargando escudos. Reparando. Me estoy curando. Me estoy curando. Exploremos por aquí. No estamos todos en el anillo. No estamos todos en el anillo. Aquí hay un blanco. Aquí hay un blanco. Necesito munición pesada. Aquí hay un blanco. Aquí hay una pila para escudo. Vayamos por aquí. Puede que haya un blanco tirador. Luchando. Solo quedan dos pelotones más. Necesito munición pesada. Necesito munición pesada. Aquí hay munición pesada. Queda un pelotón. ¿Quién quiere usar la tirolina? ¿Yo sí? Lo que pasa. ¿Quién quiere usar la buena marca? Aquí hay un blanco tirador. ¿Quién quiere usar la buena marca? ¿Quién quiere usar la ropa? No, no, no. No, no. No, no. No, no. Si no, no. ¿Quién quiere usar la ropa? ...en movimiento. Amenaza vista a la... Entendido. Ronda 5. Empieza la cuenta atrás del anillo. Allí hay una amenaza. Disparando. A seguir en el núcleo. Rotate. Pensad en paz. Me han derivado. Recargando. No. 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 Apuesto en paz. Conta todo. Amenaza. Mucho. Trampas. Atención. Se ha decidido. Atención. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.